Continuamos revisando información, la justicia envió al penal de San Pedro, un hombre acusado por el intento de infanticidio a su hijastro de un año y ocho meses. La justicia envió al penal de San Pedro a un hombre investigado por el delito de intento de infanticidio. El menor de un año y ocho meses se encuentra hospitalizado. Vamos a, todavía estamos en etapa de investigaciones y todavía estamos, vamos a ver esa posibilidad. El enamorado de la madre. El agresor solamente hace mención que lo dejó al niño al cuarto, nada más, no da mayores detalles. Actualmente el procesado por el delito de infanticidio en grado de tentativa espera su audiencia cautelar. El menor agredido físicamente se encuentra en el hospital del niño. La fiscalía analiza ampliar las investigaciones contra la madre, puesto que esta no se percató de las agresiones que sufrí de su hijo. Ha tomado de los brazos al menor, por eso, porque estaba, según él mismo hace mención, que estaba llorando. La madre cuando lo dejó estaba llorando el menor.